Nos encontramos con la ingeniera Liliana Iliarte y vamos a estar charlando sobre la colza. Un cultivo que hace 30 años desembarcó en la Argentina y es como que siempre quiere arrancar y nunca termina de arrancar. Siempre quiere y no puede, sí. Hay muchas razones por las cuales la colza, que en realidad no es un cultivo alternativo, es la segunda oleaginosa en importancia en el mundo, en la Argentina le cuesta mucho arrancar. ¿Por qué? Sí. Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo creo que hay varias cuestiones. Principalmente, bueno, en un principio fue el tema comercial, que ya está subsanado. Hay algunos temas técnicos a los que el productor todavía le tiene cierto temor, como es la implantación y la cosecha, que es lo fundamental en cualquier cultivo. Y después creo que hay un tema cultural también. Muchas veces tenemos miedo de hacer o de empezar o aprender cosas que no conocemos. La colza que usamos acá en la Argentina, básicamente es para aceite comestible, que vendría a ser la canola. Es para aceite comestible y para la producción de biocombustibles. La colza que se produce en la Argentina, se procesa una parte muy pequeña acá en la Argentina y se vende especialmente al mercado brasilero y el resto se exporta como grano para hacer biocombustible, especialmente a la Unión Europea. El cultivo es el cultivo de colza. Canola es una marca comercial que fue puesta por los canadienses, que responde a una sigla y que quiere decir que el aceite no tiene componentes indeseables para la salud humana o animal. Ingeniera, a ver, ¿hay contratos de colza o se vende libremente? La colza actualmente se vende libremente, es un mercado muy transparente y puede existir en algún caso algún contrato que, no sé, el productor cambie luego su producción por el grano, pero ahora es un mercado totalmente abierto, tiene una cotización y ese tema comercial ha sido superado. Bueno, a ver, ¿en qué beneficia si yo hago colza? Por ejemplo, ¿liberaría antes el campo para una soja? Sí, tiene varios beneficios, tanto para el productor como para la industria. Para el productor, por ejemplo, libera el campo antes para poder hacer cualquier cultivo de segunda. Estamos hablando de colzas primaverales que estaríamos cosechándolas hacia fines de noviembre, en algunos casos, con algunos cultivos, como es la soja en el centro sur bonaerense, es prácticamente una soja sembrada en época. Además, bueno, permite el control de algunas malezas que pueden ser problemas, como pueden ser las gramíneas, por ejemplo, en las zonas donde hay mucha gramínea. Además, bueno, se emplea la misma maquinaria que se emplea para la siembra de cereales. Entonces, nos da la posibilidad de diversificar, que es algo que está de lo que se habla mucho ahora, porque es la única liaginosa que podemos hacer en invierno. En fin, yo le puedo encontrar muchísimas ventajas a la colza. ¿Y hay también de verano? ¿Colsas de verano? No. No, hay colzas de invierno y colzas de primavera, pero todas se siembran en la época invernal. Usted habló recién que podemos utilizar la misma maquinaria. Cuando se refiere a la misma sembradora, ¿los mismos discos son discos que tienen otra medida por el grano en sí? El grano es muy pequeño, se hace una siembra superficial, es la misma sembradora triguera o de cereales finos. En alguna época se empleaba el cajón para alfalfa, pero eso ya está superado, incluso se hacen siembras de precisión con colza. Si un productor quiere averiguar, quiere informarse, ¿dónde se dirige? Se puede dirigir acá a la Chacra Experimental de Barro. A nosotros nos consultan muchos productores de todo el país. La experimental esta es referente en el cultivo de colza. Y bueno, con mucho gusto respondemos las dudas que tengan.